La lucha entre árabes y judíos por el control de Tierra Santa ha causado un tremendo sufrimiento en Oriente Próximo durante generaciones. Con frecuencia se ha afirmado que la crisis se originó con la emigración judía a Palestina y la creación del Estado de Israel. No obstante, la raíz del conflicto hay que buscarla mucho antes, en el doble juego británico durante la Primera Guerra Mundial. Se trata de una historia de intrigas entre imperios rivales, de estrategias erróneas y de cómo las promesas opuestas hechas a árabes e israelíes crearon un legado de enfrentamientos que determinarían el destino de Oriente Próximo. FALSAS PROMESAS Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos, los franceses y los rusos quisieron repartirse el Imperio Otomano para compensar su ambición imperialista. Los que salieron mal parados fueron los turcos, los árabes y todo el que se interpuso en el camino. Desde luego la semilla se plantó entonces, ya que fueron los británicos quienes prometieron a los árabes la independencia por una parte y una patria judía por otra. Y era imposible que ambas ofertas no chocaran entre sí. Los británicos hicieron promesas a todo aquel que podía serle de ayuda, sin pensar en las consecuencias. Así que la duplicidad británica, el doble juego, contribuyó en gran medida a perpetuar el conflicto de Palestina. A fin de cuentas, cuando estás librando una guerra, eres muy generoso en lo que ofreces incluir en los acuerdos de posguerra. Cuando te sientas a la mesa de negociación, una vez terminada la guerra y debes cumplir las promesas hechas, tienes que decidir qué te interesa y qué no. Y los británicos vieron a Oriente Próximo como un flanco occidental para apoyar su dominio en la India y en Asia en general. La historia de la implicación británica en Oriente Próximo y la consecuente lucha entre árabes y judíos empieza en el pasado colonial británico. A principios del siglo XX, el rey Eduardo VII reinaba en un vasto imperio con intereses en el mundo entero. La India fue cobrando cada vez más importancia porque era el segundo pilar del dominio británico en el mundo. Poder desplazar al ejército indio era muy importante para extender los intereses e influencia británicos por todo el mundo. Y el canal de Suez era, por supuesto, la vía rápida para hacerlo. Era muy importante para la posición geopolítica británica mantener libre y seguro el canal de Suez. Con este objetivo en mente, Gran Bretaña se había convertido en la única potencia europea que había establecido un excelente apoyo en Oriente Próximo en los principados del Golfo Pérsico, en Adén y en Egipto. Gran Bretaña había arrebatado Egipto al Imperio Otomano-Turco en 1882 y cuando lo transformó en protectorado en 1944, el Cairo se había convertido en el centro del poder británico en Oriente Próximo. La presencia de tropas imperiales en la región era de vital importancia estratégica porque el Imperio Otomano, gobernado por el sultán Mohamed V, era aliado del muy temido enemigo británico, Alemania. Junto con el Imperio Austro-Húngaro, esas naciones constituían las potencias centrales y en la parte contraria se hallaban los tres aliados, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Desde la capital otomana, Constantinopla, en Turquía, el sultán gobernaba el último de los grandes imperios islámicos. Llevaba décadas al borde de la desintegración. Sin embargo, el destino del Imperio Otomano iba a sellarse por el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. En Europa, el avance de Alemania fue detenido por Gran Bretaña y Francia en el frente occidental. En el este, la guerra de Rusia contra Alemania y Austria-Hungría también alcanzó un punto muerto. Pero las potentes armas de la era industrial mataban a miles de hombres en las trincheras de todos los ejércitos. Todas las potencias implicadas esperan que la guerra termine en cuestión de meses. Así que todas se quedan sorprendidas al acabar 1914 cuando ven que no sólo continúa la guerra, sino que tiene todo el aspecto de seguir durante mucho tiempo. Entonces empiezan a pensar en nuevas estrategias para ganar la contienda. El primer ministro británico, Asquith, comprendió que debido al punto muerto en Europa era esencial ampliar el conflicto. Junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Lord Gray, el ministro de Guerra, Lord Kitchener, y el primer Lord del Admirantado, Winston Churchill, ideó una compleja estrategia para debilitar a las potencias centrales. Era una guerra mundial y los británicos veían a Oriente Próximo en un contexto mundial. Los británicos siempre tuvieron inclinación hacia las maniobras secundarias, utilizando el eufemismo popular, hacia la estrategia indirecta, el ataque al enemigo con golpes bajos, como Churchill lo llamaba, y el objetivo de ese golpe abajo iba a ser Turquía. El plan secreto de Gran Bretaña entrañaba, por una parte, una maniobra militar de distracción, y por otra, el uso taimado de la diplomacia, mediante el soborno, la subversión y el doble juego. Todos esos recursos se centraron en el eslabón más débil del enemigo, el imperio otomano turco. La diplomacia en general siempre ha utilizado el secretismo, pero no está muy claro dónde acaba la discreción y empieza la conspiración. Y durante el periodo transcurrido hasta el inicio y durante la Primera Guerra Mundial, hubo intensas rondas de negociaciones y charlas entre las principales potencias imperiales, entre los franceses, los rusos y los británicos en concreto, a las que se subieron también los italianos para debatir qué harían cuando terminase la guerra y el imperio otomano se desintegrase. El gobierno británico esperaba que al llegar a un acuerdo sobre el botín de guerra, se reforzaría la alianza contra las potencias centrales. Entre los aliados, Rusia llevaba tiempo buscando una salida al Mediterráneo. En un tratado secreto acordado en marzo de 1915, Gran Bretaña y Francia ofrecieron lo que deseaba el Zar, un premio de vital importancia geopolítica, Constantinopla. Era su enclave vital hacia el mundo entero y el Mediterráneo. Y es precisamente lo que británicos y franceses habían tratado de evitar que obtuvieran los rusos. Así que se trata de un cambio radical de opinión. Británicos, franceses y rusos llegan a un acuerdo sobre algo que hasta entonces era casi inconcebible. El rey Víctor Emanuel de Italia fue otro objetivo para el soborno. Gran Bretaña, Francia y Rusia trataron de tentar a Italia, Estado pro-germano, para que se uniese a los aliados. En abril de 1915, un tratado secreto ofrecía a Italia una parte sustancial de las posesiones otomanas en Anatolia. Una vez más, otra potencia entra en la ecuación y se le ofrece una expansión territorial que en circunstancias normales habría sido del todo inconcebible. El soborno funcionó. Italia se unió a los aliados y declaró la guerra a las potencias centrales en agosto de 1915. Pero la estrategia británica para debilitar a sus enemigos a través del imperio otomano también necesitaba la subversión. Utilizando la oposición interna para socavarlo y quizás incluso destruirlo, Gran Bretaña recurrió a un nuevo movimiento que se extendía por el imperio. El nacionalismo. Nacionalismo en el sentido de creer que hay pueblos con una clara identidad cultural y que esos pueblos deberían vivir independientes. Esa idea se propagó a Oriente Próximo y a otras partes del mundo en la última parte del siglo XIX. Y ese fue el comienzo del nacionalismo turco en el imperio otomano. Y llegó al punto álgido cuando el partido de los jóvenes turcos tomó el poder mediante un golpe en 1908 y empezó a imponer su lengua y cultura a los árabes del imperio. Pero aquello hizo revivir el interés de los árabes por su propia herencia. Mil años antes, los árabes habían traído los avances técnicos y la literatura de Oriente a Occidente y su religión, el Islam, se había extendido por gran parte de Asia, el norte de África y el suroeste de Europa. La idea de recuperar esa grandeza histórica había permanecido en el espíritu de los intelectuales árabes. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, el antagonismo entre árabes y turcos aumentó. El hecho de que los turcos dijesen, queremos tener un imperio unificado, hizo que los árabes dijesen, un momento no tomaremos parte en eso. Así que el renacer literario y nacionalista tomó entonces una forma mucho más política y como consecuencia emergió el nacionalismo árabe. Habían llegado a la conclusión de que permanecer en el imperio otomano se estaba convirtiendo en algo inútil, que no lograrían llegar a compartir el poder con los turcos. Y empezaron a pensar en crear su propio estado. En el verano de 1915, el espionaje británico confirmó que el movimiento nacionalista árabe era la cuña que el gobierno buscaba. Gran Bretaña y su aliada Francia enviaron emisarios para sondear a los líderes árabes. Los franceses e ingleses, por así decirlo, sedujeron a varios líderes árabes locales, diciéndoles, si os aliáis con nosotros, os daremos la independencia. Así que, ¿por qué no dejáis a los otomanos? Y como resultado, varios de ellos se sintieron tentados. Si creyeron que podrían de verdad obtener la independencia, ¿por qué no aliarse con los europeos contra los otomanos? El objetivo era tentar a los árabes para que se rebelasen contra sus gobernantes otomanos y crear una distracción que comprometería a las potencias centrales en Oriente Próximo. Irónicamente, el estímulo para tal distracción había partido no de Londres, sino del mundo árabe. En Giyas, en Arabia Occidental, el jerife Hussein, su gobernante, deseaba extender su dominio político y geográfico. Creía que quizás podría conseguirlo con ayuda de los británicos. A su vez, a los británicos, les impresionó el abolengo de la familia del jerife Hussein, que era guardiana de los lugares sagrados del Islam. Se denominan a sí mismos Hachemitas. Es la dinastía Hachemita porque esa es la familia o tribu del profeta Mahoma. Eran los Bani Hassen, los hijos de Hassen. Así que Hussein era el líder de los Hachemitas, era el guardián de la Meca y la Medina. Y aunque cooperó con los otomanos antes de la Primera Guerra Mundial, vio que era su oportunidad. Una oportunidad también para los británicos que vieron en el apoyo al jerife Hussein, una forma de amenazar el dominio otomano sobre el califato, la autoridad política del mundo islámico. Los británicos, debido a que luchaban contra los otomanos, y los otomanos afirmaban ser los verdaderos representantes del Islam, buscaban una fuerza contra los otomanos. Y esa fuerza era el jerife Hussein, que era descendiente del profeta. Pero el jerife Hussein hablaba de liberar los territorios árabes, de construir un nuevo estado. Quería ser rey de todos los árabes, no sólo de los de Arabia. En julio de 1915, el jerife Hussein hizo llegar un mensaje al alto comisario británico en el Cairo, Sir Henry McMahon, en el que le ofrecía un nutrido ejército árabe contra los otomanos, a cambio del apoyo británico a la independencia árabe. En la posterior correspondencia secreta entre los dos hombres, al jerife se le dio a entender que podía esperar el apoyo británico para conseguir algunos de sus deseos, en caso de una derrota otomana. Esta carta del 26 de octubre de 1915 esbozaba los principales puntos del acuerdo. El documento en cuestión está lleno de ambigüedades, no hay duda alguna. La cuestión es si Hussein se da cuenta de ello. En mi opinión, si lo capta. En otras palabras, que no tiene una venda ante los ojos, porque es perfectamente consciente de que si quiere crear un imperio árabe moderno, va a necesitar mejoras logísticas y económicas. Y eso sólo puede proceder del mundo exterior. Creyendo la promesa británica de apoyo, Hussein, junto con sus hijos Faisal y Abdullah, reunieron un nutrido ejército. El nuevo ejército estaba capitaneado por el joven y carismático Faisal, que había entusiasmado a las masas árabes en la búsqueda de la independencia árabe. No obstante, aunque Hussein y Faisal movilizaron sus tropas, los británicos se preparaban para traicionarlos. De vuelta en Londres, en la primavera de 1916, Gran Bretaña negociaba con Francia sobre la futura configuración de Oriente Próximo. A puerta cerrada, Sir Mark Sykes, del Foreign Office británico, había celebrado reuniones con su homólogo francés, François-Georges Picot. Gran Bretaña sabía que era esencial ofrecer a los franceses una parte del botín del imperio otomano si ganaban la guerra. Por parte británica, eran conscientes de que los franceses habían hecho sacrificios tan enormes que no se podían ignorar sus aspiraciones. Y los franceses estaban decididos a llevarse su parte histórica de Levante. Sobre un mapa de Levante, Sykes y Picot delimitaron personalmente las áreas que deseaban tener bajo su control. Su acuerdo secreto significaba en la práctica el reparto de Oriente Próximo. En el área A para los franceses y el área B para los británicos, los imperialistas pretendían ejercer el poder de forma indirecta, nombrarían consejeros y se harían cargo de las finanzas en sus respectivas zonas de influencia. Después había una zona coloreada de azul que iba a estar controlada indirectamente por Francia. En ella se incluía lo que por entonces se denominaba Gran Siria, donde los franceses siempre habían tenido intereses comerciales y religiosos. En cuanto al área de color rosa, conocida como Irak, con sus puertos estratégicos, ferrocarriles y petróleo, iba a estar bajo dominio británico. El área de color amarillo representaba a Palestina y se consideró como zona internacional, salvo Haifa. Lo que los británicos querían era el petróleo de Irak y se concentraron en conseguir Irak y también una vía desde Irak al Mediterráneo para transportar ese petróleo. Así que consiguieron Haifa en la costa palestina y también la mayor parte de Irak. El acuerdo saíspico fue un documento británico vergonzoso y ni se me ocurriría defenderlo. Pero lo confeccionaron personas entragidas por la antigua fe en el equilibrio del poder y con mentalidad imperialista. Sin conocer estos acuerdos secretos, hechos a sus espaldas, Husein y Faisal proclamaron la independencia y en junio de 1916 atacaron a las tropas turcas. La revuelta árabe contra los otomanos había empezado. La guarnición turca de la Meca pronto cayó derrotada y se tomó el puerto de Jida. En 1917, las fuerzas de Husein y Faisal habían avanzado hacia el norte y se enfrentaron a los turcos otomanos a lo largo del ferrocarril de Giyaz. Los británicos vieron que la revuelta árabe contribuía a su estrategia para crear una maniobra de distracción contra las potencias centrales. Aplicando un movimiento de tenaza, los británicos habían lanzado una ofensiva desde el suroeste para asegurarse el control del canal de Suez y el Levante. Y desde el suroeste luchaban para asegurarse los pozos de petróleo de Irak. Todo ello para atacar a las potencias centrales en su punto más débil, el imperio otomano. Los árabes supeditaron su destino a los británicos. Consideraban que luchaban con los aliados, pero al mismo tiempo que no estaban integrados en el ejército británico y que seguían actuando como ejército independiente denominado Ejército del Norte. Mientras el ejército árabe avanzaba hacia el norte, el general británico Allenby había cruzado el canal de Suez y en la primavera de 1917, sus tropas habían llegado a la frontera de Palestina. La guerra en Europa, sin embargo, seguía sin ir bien para Gran Bretaña. El intento de avanzar a través de las líneas alemanas en el Somme había dado poca ganancia territorial y el coste en vidas fue colosal. En Londres había habido un cambio de liderazgo. El nuevo primer ministro, Lloyd George, opinaba que la campaña bélica de los aliados necesitaba un nuevo empuje. Aunque Estados Unidos hasta entonces había sido neutral en la guerra, Lloyd George estaba convencido de que eso podía cambiar. creía que había un grupo poderoso que podría influir en el gobierno americano. Lloyd George pensaba que la decisión americana de entrar en la guerra o no dependería mucho de la opinión pública y que el apoyo judío inclinaría la balanza en un sentido u otro. Hay que recordar que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico sobreestimó en gran medida el poder de los judíos en el mundo, sobre todo de las élites financieras y comerciales. Lo que es extraordinario sobre esta situación es que, sobre todo los británicos, veían al mundo judío como una entidad monolítica colectiva y con esa idea en mente consideraban que la intervención de los judíos en la guerra podría ser muy importante. Otro factor sorprendente era que desde el punto de vista de los aliados esa entidad colectiva monolítica era pro-alemana. Muchos judíos de las altas esferas de la sociedad alemana poseían muy buenos contactos en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Kaiser. Un nuevo movimiento nacionalista judío, el sionismo, también había logrado establecer su sede en Berlín. El sionismo se había originado en la década de 1880 después de que Theodor Herzl publicase un libro que defendía las virtudes de un estado judío. El libro causó sensación entre los intelectuales judíos de Alemania, Austria y Rusia que compartían la indignación de Herzl ante el incremento del sentimiento antijudío. Al acabar el siglo XIX se dio el ascenso del antisemitismo en toda Europa. En Austria, Alemania, Francia pero sobre todo en la Europa Oriental, en Polonia y Rusia. El pogromo contra los judíos en Rusia dio lugar a la creación de las asociaciones de simpatizantes de Sion en varias ciudades rusas que empezaron a promocionar, financiar y apoyar la colonización, la inmigración a Palestina. Herzl llegó a la conclusión de que los judíos no estaban seguros en ningún sitio de Europa y que la única solución era que los judíos tuviesen un estado propio sobre el que pudiesen ejercer su soberanía y donde no fuesen una minoría. Lo que también había dado atractivo al sionismo era lo bien que casaba con las aspiraciones históricas judías. Diseminados por todo el mundo desde la destrucción del templo de Jerusalén en el siglo I después de Cristo, muchos judíos habían acariciado la idea de regresar un día a la que las escrituras les había dicho que era la tierra prometida. De hecho, ya había establecida una pequeña comunidad de judíos autóctonos en Palestina. Pero, aun cuando algunos judíos europeos empezaron a establecer asentamientos, a lo largo de finales del XIX, el conjunto de la comunidad judía en 1914 constituía solo el 8% de la población. El líder sionista de Gran Bretaña, Paitzman, había presionado al gobierno para que garantizase que en caso de una derrota otomana apoyaría la emigración judía a Palestina. A principios de 1917, la creencia de Lloyd George en la influencia judía en el mundo lo convenció de que el sionismo era otro movimiento nacionalista al que había que integrar en la causa aliada. En marzo, Mark Sykes empezó a negociar con Paitzman. Las personas como Mark Sykes tenían metido entre ceja y ceja que los judíos siempre velaban unos por otros y buscaban su propio interés. Y si ese interés, como les dice Paitzman, es lo que realmente queremos es Palestina, están dispuestos a creerlo, están dispuestos a secundarlos. Mientras la negociación con Paitzman continuó en los meses siguientes, la guerra empeoró rápidamente para los aliados. La campaña submarina alemana estaba debilitando gravemente a la flota mercante británica y aunque Estados Unidos había entrado en la guerra del lado de los aliados, el presidente Wilson no estaba aún dispuesto a suministrar un gran número de soldados. El último intento británico por mantener sus posiciones en el frente occidental, pronto quedó ahogado en las trincheras embarradas de Pashendale. A medida que se sacrificaban miles de vidas de jóvenes soldados en otra campaña inútil, la moral entre los soldados decayó. Pero la peor amenaza a la máquina de guerra aliada vino del este. Rusia estaba al borde del derrumbe. Tras enormes derrotas a manos de los alemanes, el país consumido por la guerra se desintegraba. Había escasez de alimentos, huelgas y manifestaciones. Cuando el zar fue depuesto durante la revolución, Gran Bretaña y Francia se sintieron muy alarmadas. El caso es que cuando Rusia y su campaña bélica empiezan a derrumbarse, los alemanes han ganado la Primera Guerra Mundial, a menos que Estados Unidos entre en la guerra. No hay forma de que los británicos y franceses por sí solos puedan llegar a derrotar a Alemania. En octubre el gobierno británico recibió un informe de inteligencia que indicaba que los judíos poseían mucha influencia en la dirección del partido bolchevique, el nuevo movimiento revolucionario que surge como fuerza dominante en Rusia. Lloyd George temía que aquellos comunistas apartaran a Rusia de la guerra. Con los norteamericanos aún reacios a aportar gran número de tropas, George sabía que debía actuar. Ordenó al ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, que hiciese una propuesta que resultara atractiva para el pueblo judío. El gobierno de su majestad es partidario de que se cree en Palestina una patria para el pueblo judío y por su parte hará lo posible para facilitar que se logre este objetivo. La declaración Balfour se presentó el 2 de noviembre de 1917 cuando las fuerzas británicas empezaban a ocupar Palestina. Opino que la declaración Balfour hay que comprenderla no como un gesto idealista sino dentro de la estrategia imperialista británica. Lloyd George fue el principal promotor de esa declaración porque creía que ayudaría a los intereses británicos. Pero también fue la primera vez que una destacada potencia europea había dado respaldo oficial al objetivo sionista de transformar Palestina en una patria judía. Con todo el jerife Hussein había entendido que Palestina se le había prometido como parte de su trato para la independencia árabe. Previendo el enfado árabe sobre la perspectiva de una patria judía en una provincia de mayoría árabe la declaración Balfour también había afirmado que no se hará no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. La declaración no obstante parecía implicar que los británicos apoyaban la inmigración judía. Sólo había unas 80.000 personas del total de unos 700.000 habitantes de Palestina que eran judías. A los habitantes autóctonos de Palestina se les denominó como habitantes no judíos. A Palestina se la identificó incluso en ese momento como territorio judío y al resto no se le reconoció identidad definida simplemente eran no judíos. La declaración Balfour era lo que su nombre indica una declaración no era un tratado no era un acuerdo firmado sino una declaración de apoyo a la creación de una patria para el pueblo judío en Palestina. En realidad el único tratado que Gran Bretaña había firmado respecto a Palestina fue con los franceses el acuerdo secreto Sykes-Picot El 7 de noviembre pocos días después de la declaración Balfour los bolcheviques tomaron el poder en Rusia Lloyd George de la declaración de aplacar a los judíos de la plana mayor comunista ¿Qué es lo que desean como judíos? Palestina pero el argumento carece de toda lógica es un argumento estúpido porque esas personas si pensamos por ejemplo en Trotsky Sinoviev o Jaffe algunos de los principales líderes judíos de la revolución rusa la revolución de noviembre eran por supuesto internacionalistas Había entre 15 y 20 judíos en las altas esferas del partido bolchevique la mayoría de ellos eran antisionistas y después de llegar al poder poco después de llegar al poder publicaron una declaración para decir que el sionismo era una conjura capitalista una idea capitalista El informe inexacto de la inteligencia sobre el que Lloyd George basó su estrategia iba a tener grandes consecuencias para Gran Bretaña En pocas semanas los nuevos dirigentes de Rusia hicieron exactamente lo opuesto a lo que George había esperado No solo apartaron a Rusia de la guerra sino que abrieron los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores zarista y publicaron sus tratados secretos los mismos que Gran Bretaña había elaborado con sus aliados para repartirse el imperio otomano y de los que Rusia había quedado al margen Por supuesto fue un gran bochorno para los aliados occidentales porque estos habían hecho toda clase de acuerdos entre bastidores y en ellos se habían repartido grandes sectores del mundo mientras sostenían en público que libraban una guerra en defensa de la democracia y por supuesto diciendo también entre otros a los árabes que eran partidarios de la autodeterminación de los pueblos del imperio otomano La publicación de los tratados secretos por los bolcheviques provocó un gran recelo en el mundo árabe El jerife Husein y los demás dijeron un momento ¿qué es lo que pasa? Primero ¿por qué no nos dan la independencia? Y segundo ¿por qué nos dividen en zona A y zona B? En ese momento los árabes se dieron cuenta de que los británicos no sólo habían conseguido lo que querían por ejemplo los puertos de Palestina e Irak además habían prometido otras cosas a los franceses En medio de la confusión y el recelo árabes el general Allenby entró en Jerusalén a pie junto con Saiz Picot y algunas otras figuras destacadas de los aliados Sus tropas con dirección británica habían capturado la ciudad santa en diciembre de 1917 Los líderes de la revuelta árabe no obstante no estaban presentes Temiendo que Husein y Faisal dejaran de apoyarlos el gobierno británico les envió un mensaje que reiteraba el compromiso británico a la independencia árabe A la raza árabe se le dará la oportunidad de formar una vez más una nación en el mundo esto solo se podrá lograr mediante la unión de los árabes y Gran Bretaña y sus aliados colaborarán para lograr esa futura unidad árabe Husein permaneció leal a la causa aliada aún dispuesto a aceptar la palabra británica sobre la independencia árabe aunque habló de ajustar las cuentas tras la guerra En cuanto a Allenby este continuaba confiando en el apoyo árabe en la guerra contra los otomanos pero ahora que Jerusalén había sido ocupada por los británicos hubo quien aprovechó la oportunidad En abril de 1918 Weizmann y la Comisión Internacional Sionista viajaron hasta Palestina para sentar las bases de una universidad hebrea su esperanza era que se convirtiese en el centro intelectual del sionismo La visita de Weizmann sin embargo causó alarma e indignación entre toda la población árabe y cuando Weizmann y el gran rabino de Jerusalén se reunieron con el general Allenby pareció como si Gran Bretaña se dispusiese a cumplir la declaración Balfour Seis meses después las tropas de Allenby entraron en Damasco junto con sus aliados el ejército norte de Faisal había empujado a las tropas otomanas hacia el norte a través de Palestina hacia Siria La revolta árabe la revolta árabe contribuyó a la victoria de los aliados en primer lugar protegió el flanco británico en Palestina segundo mantuvo a un número de tropas turcas y alemanas preocupadas y tercero los británicos jamás habrían podido legitimar lo que estaban haciendo sin contar con la bendición de una fuerza árabe El 3 de octubre el pueblo de Damasco se unió al desfile victorioso de Faisal si iba a hacerse con el poder sabía que era muy importante hacer sentir su presencia y que el pueblo árabe lo viese como su libertador ese mismo día no obstante Faisal se reunió con el general Alembi en el hotel Victoria de Damasco Alembi le advirtió de que su gobierno en Siria sería limitado Los británicos por entonces sabían que iban a entregar Siria a los franceses así que no podían aceptar a Faisal como legítimo gobernante todo lo que podían hacer era pagarle un salario y los gastos de su ejército y administración sin amedrentarse ante las advertencias de Alembi Faisal asumió el título de gobernador de Damasco con el apoyo de su padre el jerife Hussein empezó a sentar las bases para conseguir su meta de un estado árabe independiente el 31 de octubre los otomanos finalmente cayeron derrotados y a las 11 en punto del 11 de noviembre de 1918 las armas guardaron silencio en Europa cuando la guerra con las potencias centrales llegó a su fin la conferencia de paz de Versalles empezó en enero de 1919 los representantes de los vencedores aliados como el primer ministro Clemenceau y el presidente de Estados Unidos Wilson se reunieron para decidir qué se iba a hacer con los territorios de los imperios derrotados ahora tendrían prioridad las promesas hechas por el gobierno británico hicieron promesas a los árabes pero también a los judíos y a los franceses a los rusos a todo el mundo esos políticos veían el mundo como un imperio no sólo querían repartirse Oriente Próximo sino también Rusia creyeron que era la última gran oportunidad en que las potencias imperiales podrían sentarse y apoderarse de lo que pudiesen sobre todo porque no había nadie para detenerlas pero Gran Bretaña y su antigua aliada Francia se opusieron a la idea del presidente americano Wilson acerca de un nuevo orden mundial que apoyaba la autodeterminación nacional cuando la independencia cuando la independencia parecía posible cuando parecía que ese principio de autodeterminación apoyado por los americanos se le iba a ofrecer a todos los liberados de los antiguos imperios como el de los Habsburgo y los otomanos lo que los palestinos pidieron fue un estado independiente de hecho Faisal había acudido desde Damasco para defender la causa árabe pero el futuro de Palestina y Oriente Próximo era parte de las promesas británicas a Francia en el acuerdo Sykes-Picot en la conferencia la idea de autodeterminación promovida por Wilson se olvidó en lo tocante a la población de Oriente Próximo Gran Bretaña y Francia se vieron libres para seguir adelante con su acuerdo pero y las promesas que Gran Bretaña había hecho a los judíos respecto a Palestina el ministro de asuntos exteriores Arthur Balfour en un memorándum confidencial durante las conversaciones de paz de Versalles con Estados Unidos Francia e Italia escribió las cuatro grandes potencias apoyan el sionismo y el sionismo acertado o equivocado bueno o malo se asienta sobre tradiciones seculares en necesidades presentes y en esperanzas futuras de mucha más importancia que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan ese antiguo territorio podría sonar a cálido apoyo al sionismo no obstante en el memorándum de posguerra Balfour expone un programa mucho más cínico en lo que respecta a Palestina las potencias no han presentado directriz alguna que al menos por escrito no tengan en mente violar siempre la conferencia de paz de Versalles concluyó el 28 de junio de 1919 con la creación de la Liga de Naciones la primera institución mundial para la paz y la seguridad esta alianza acordó que los territorios árabes y demás cedidos por el derrotado imperio otomano se administrarían por mandatos lo cual significó en efecto que a Gran Bretaña y Francia se le dio autoridad para imponer su dominio sobre los territorios árabes el 21 de noviembre de 1919 François-Georges Picot co-arquitecto del acuerdo Sykes-Picot y el general francés Goudot llegaron a Beirut y así empezó la imposición del mandato francés en Siria y el Líbano las fuerzas británicas que habían ocupado la región desde la expulsión de los turcos otomanos durante los últimos meses de la guerra traspasaron el poder a los franceses cumpliendo así su promesa hecha durante la guerra Faisal que llevaba siendo gobernador de Damasco 16 meses había estado consolidando su posición cuando el congreso nacional sirio lo proclamó rey los franceses se indignaron y el general Goudot envió a sus tropas el 7 de agosto de 1920 Faisal había sido depuesto y tuvo que huir de Palestina las promesas hechas al jerife Hussein y Faisal sobre un solo estado independiente ahora eran un recuerdo lejano para los europeos el establecer las zonas de influencia tuvo como consecuencia que lo que en principio había sido voluntad de aceptar un solo estado árabe cayese en el olvido y además de eso por supuesto el hecho de que hubiese un área francesa y otra inglesa plantó la semilla de la división así que a esa zona se le negó tanto la independencia como la unidad las fronteras y gobiernos de los estados de oriente próximo que surgieron llevaron el sello inconfundible del acuerdo Sykes-Pigot la mitad francesa de la antigua provincia otomana de la gran Siria se integró en su mandato sobre Líbano y Siria la otra mitad se integró en el mandato británico sobre Transjordania y Palestina en el este la zona otomana de Mesopotamia que incluía los pozos de petróleo de Mosul se le dieron a Gran Bretaña como mandato sobre Irak así que esa fue en el fondo la importancia del acuerdo Sykes-Pigot la división de lo que se denominaba el creciente fértil entre Irak y Siria y permitir que Gran Bretaña tuviese acceso al petróleo del área y pudiese explotarlo en el futuro pero el dominio británico fue rechazado en principio por el pueblo iraquí hasta que se instaló a Faisal como rey en julio de 1921 Gran Bretaña esperaba que el poder limitado que le devolvía serviría para aplacar las frustradas aspiraciones de independencia árabe pero el jerife Hussein esperaba más de los británicos jamás abandonó la idea de que los británicos le habían prometido la independencia no sólo en Arabia sino también en Siria e Irak y quería que los británicos cumpliesen sus promesas el sueño del jerife Hussein de un reino árabe gobernado por los hachemitas sólo se cumplió en parte porque aunque su hijo Abdullah se convirtió en rey de Transjordania su antiguo rival Imin Saud expulsó a los hachemitas de Hijad cuando conquistó toda la península arábiga en Jerusalén Gran Bretaña había establecido un gobierno en la primavera de 1920 no había planes para devolver el poder en Palestina Palestina era un territorio sagrado para tres religiones los judíos eran una pequeña minoría que había vivido en armonía con cristianos y la más numerosa comunidad de musulmanes durante cientos de años pero la declaración Balfour que prometía a los judíos una patria en Palestina se había incluido en el mandato británico en Versalles Palestina tenía por tanto que abrirse a la nueva inmigración judía europea con celebraciones y desfiles en apoyo de las actividades sionistas pareció como si los británicos fuesen a cumplir lo prometido a los judíos e ignorar las esperanzas palestinas de independencia los árabes tenían argumentos legítimos pero malos defensores los sionistas tenían argumentos no tan fundamentados como los de los árabes autóctonos pero tuvieron excelentes defensores la del sionismo es una de las historias de relaciones públicas más exitosas del siglo XX y Baitman fue ejemplo del tradicional don de los judíos para la defensa y persuasión ese don quedó bien patente cuando Baitman y varios grupos sionistas ayudaron a financiar la compra de terrenos y la construcción de asentamientos para los judíos inmigrantes al mismo tiempo se crearon organizaciones políticas y de seguridad para apoyar a la emergente patria judía la comunidad árabe de palestina se sintió indignada los palestinos para empezar no podían concebir que su país se dividiese o se entregase a otra comunidad que no tenía nada que ver con oriente próximo y era casi por completo europea por entonces así que a ellos les parecía absurdo que de 600.000 a 700.000 árabes tuviesen que dejar su tierra sus hogares sus pueblos sus ciudades y entregárselos a una minoría que estaba dispersa por toda palestina y palestina después de todo lleva el nombre de su pueblo que es el palestino en 1925 Balfour recorrió los nuevos asentamientos judíos en palestina aunque le recibieron como a un héroe la inmigración de judíos europeos iba a tener consecuencias imprevisibles para el dominio británico en palestina creo que la declaración Balfour fue uno de los errores más graves de la historia imperial británica comprometió a los británicos a apoyar el nacionalismo judío en palestina después de la guerra y no aportó beneficios inmediatos a gran bretaña sin la declaración Balfour no podría haberse dado la creación de una patria judía y el paso dado después en 1948 cuando se creó el estado de Israel tampoco habría ocurrido es necesaria la protección de los británicos en el lugar para prestar apoyo militar a la emergente patria judía el hecho de que haya soldados británicos y policías británicos allí para proteger a las comunidades judías resulta clave para la situación no se podría haber logrado de otra manera a lo largo de los años 30 y 40 los años de la persecución nazi y el holocausto la inmigración judía a palestina aumentó con rapidez pero lo que los árabes consideraban como una incursión extranjera y los judíos como la consecución de unos derechos históricos llevó a la polarización y la violencia como respuesta a los actos terroristas de los árabes Gran Bretaña restringió la inmigración pero esa medida solo estimuló el terrorismo judío en medio de ese ambiente Gran Bretaña renunció a su mandato y nació el Estado de Israel en 1948 cuando la primera de varias guerras entre el nuevo Estado y sus vecinos árabes empezó miles de árabes palestinos huyeron de su patria por tanto la estrategia empleada por Gran Bretaña para ganar la primera guerra mundial sin darse cuenta provocó una gran división entre árabes y judíos la consecuencia más grave de la conducta británica durante la guerra fue que alentó el nacionalismo árabe y el nacionalismo judío y en el periodo después de la primera guerra mundial Gran Bretaña se encontró con su legado de doble juego y traición que le iba a afectar durante mucho mucho tiempo está claro que contribuyó a dividir el mundo árabe en varios estados al permitir la creación del Estado de Israel y frustrar los deseos árabes pero si lo ocurrido en el Saiz Pico y todo lo demás que pasó en la primera guerra mundial se usa como excusa para los problemas actuales de Oriente Próximo sería un error aunque en efecto la raíz de lo que vemos hoy día desde luego que está en el doble juego de la primera guerra mundial y en las expectativas frustradas de entonces de la primera guerra mundial se encuentra La diplomacia entrañaba por una parte una maniobra militar de distracción y por otra el uso taimado de la diplomacia mediante el soborno, la subversión y el doble juego. Todos esos recursos se centraron en el eslabón más débil del enemigo, el imperio otomano-turco. La diplomacia en general siempre ha utilizado el secretismo, pero no está muy claro dónde acaba la discreción y empieza la conspiración. Y durante el periodo transcurrido hasta el inicio y durante la Primera Guerra Mundial hubo intensas rondas de negociaciones y charlas entre las principales potencias imperiales, entre los franceses, los rusos y los británicos en concreto, a las que se subieron también los italianos para debatir qué harían cuando terminase la guerra y el imperio otomano se desintegrase. El gobierno británico esperaba que al llegar a un acuerdo sobre el botín de guerra se reforzaría la alianza contra las potencias centrales. Entre los aliados, Rusia llevaba tiempo buscando una salida al Mediterráneo. En un tratado secreto acordado en marzo de 1915, Gran Bretaña y Francia ofrecieron lo que deseaba el Zar, un premio de vital importancia geopolítica, Constantinopla. Era su enclave vital hacia el mundo entero y el Mediterráneo y es precisamente lo que británicos y franceses habían tratado de evitar que obtuvieran los rusos. Así que se trata de un cambio radical de opinión. Británicos, franceses y rusos llegan a un acuerdo sobre algo que hasta entonces era casi inconcebible. El rey Víctor Emanuel de Italia fue otro objetivo para el soborno. Gran Bretaña, Francia y Rusia trataron de tentar a Italia, Estado pro-germano, para que se uniese a los aliados. En abril de 1915, un tratado secreto ofrecía a Italia una parte sustancial de las posesiones otomanas en Anatolia. Una vez más, otra potencia entra en la ecuación y se le ofrece una expansión territorial que en circunstancia La amarga lucha entre árabes y judíos por el control de Tierra Santa ha causado un tremendo sufrimiento en Oriente Próximo durante generaciones. Con frecuencia se ha afirmado que la crisis se originó con la emigración judía a Palestina y la creación del Estado de Israel. No obstante, la raíz del conflicto hay que buscarla mucho antes en el doble juego británico durante la Primera Guerra Mundial. Se trata de una historia de intrigas entre imperios rivales, de estrategias erróneas y de cómo las promesas opuestas hechas a árabes e israelíes crearon un legado de enfrentamientos que determinarían el destino de Oriente Próximo. FALSAS PROMESAS Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos, los franceses y los rusos quisieron repartirse al imperio otomano para compensar su condición imperialista. Los que salieron mal parados fueron los turcos, los árabes y todo el que se interpuso en el camino. Desde luego, la semilla se plantó entonces, ya que fueron los británicos quienes prometieron a los árabes la independencia por una parte y una patria judía por otra. Y era imposible que ambas ofertas no chocaran entre sí. Los británicos hicieron promesas a todo aquel que podía serle de ayuda sin pensar en las consecuencias. Así que la duplicidad británica, el doble juego, contribuyó en gran medida a perpetuar el Constancias Normales habría sido del todo inconcebible. El soborno funcionó. Italia se unió a los aliados y declaró la guerra a las potencias centrales en agosto de 1915. Pero la estrategia británica para debilitar a sus enemigos a través del imperio otomano también necesitaba la subversión. Utilizando la oposición interna para socavarlo y quizás incluso destruirlo, Gran Bretaña recurrió a un nuevo movimiento que se extendía por el imperio. El nacionalismo. Nacionalismo en el sentido de creer que hay pueblos con una clara identidad cultural y que esos pueblos deberían vivir independientes. Esa idea se propagó a Oriente Próximo y a otras partes del mundo en la última parte del siglo XIX. Y ese fue el comienzo del nacionalismo turco en el imperio otomano. Y llegó al punto álgido cuando el partido de los jóvenes turcos tomó el poder mediante un golpe en 1908 y empezó a imponer su lengua y cultura a los árabes del imperio. Pero aquello hizo revivir el interés de los árabes por su propia herencia. Mil años antes, los árabes habían traído los avances técnicos y la literatura de Oriente a Occidente y su religión, el Islam se había extendido por gran parte de Asia el norte de África y el suroeste de Europa. La idea de recuperar esa grandeza histórica había permanecido en el espíritu de los intelectuales árabes. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial el antagonismo entre árabes y turcos aumentó. El hecho de que los turcos dijesen queremos tener un imperio unificado hizo que los árabes dijesen en un momento no tomaremos parte del conflicto de Palestina. A fin de cuentas, cuando estás librando una guerra eres muy generoso en lo que ofreces incluir en los acuerdos de posguerra. Cuando te sientas a la mesa de negociación una vez terminada la guerra y debes cumplir las promesas hechas tienes que decidir que te interesa y que no y los británicos vieron a Oriente Próximo como un flanco occidental para apoyar su dominio en la India y en Asia en general. La historia de la implicación británica en Oriente Próximo y la consecuente lucha entre árabes y judíos empieza en el pasado colonial británico. A principios del siglo XX el rey Eduardo VII reinaba en un vasto imperio con intereses en el mundo entero. La India fue cobrando cada vez más importancia porque era el segundo pilar del dominio británico en el mundo. Poder desplazar al ejército indio era muy importante para extender los intereses e influencia británicos por todo el mundo y el canal de Suez era por supuesto la vía rápida para hacerlo. Era muy importante para la posición geopolítica británica mantener libre y seguro el canal de Suez. Con este objetivo en mente Gran Bretaña se había convertido en la única potencia europea que había establecido un excelente apoyo en Oriente Próximo en los principados del Golfo Pérsico en Adén y en Egipto. Gran Bretaña había arrebatado Egipto al imperio otomano turco en 1882 y cuando lo transformó en protectorado en 1944 el Cairo se había convertido en el centro del poder británico en Oriente Próximo. La presencia de tropas imperiales en la región era de vital importancia estratégica porque el imperio otomano gobernado por el sultán Mohamed V era aliado del muy temido enemigo británico Alemania. Junto con el imperio austro-húngaro esas naciones constituían las potencias centrales y en la parte contraria se hallaban los tres aliados Gran Bretaña, Francia y Rusia. Desde la capital otomana Constantinopla en Turquía el sultán gobernaba el último de los grandes imperios islámicos. Llevaba décadas al borde de la desintegración. Sin embargo el destino del imperio otomano iba a sellarse por el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. En Europa el avance de Alemania fue detenido por Gran Bretaña y Francia en el frente occidental. En el este la guerra de Rusia contra Alemania y Austria-Hungría también alcanzó un punto muerto. Pero las potentes armas de la era industrial mataban a miles de hombres en las trincheras de todos los ejércitos. Todas las potencias implicadas esperan que la guerra termine en cuestión de meses. Así que todas se quedan sorprendidas al acabar 1914 cuando ven que no sólo continúa la guerra sino que tiene todo el aspecto de seguir durante mucho tiempo. Entonces empiezan a pensar en nuevas estrategias para ganar la contienda. El primer ministro británico Asquith comprendió que debido al punto muerto en Europa era esencial ampliar el conflicto. Junto con el ministro de asuntos exteriores Lord Gray el ministro de guerra Lord Kitchener y el primer lord del almirantado Winston Churchill ideó una compleja estrategia para debilitar a las potencias centrales. Era una guerra mundial y los británicos veían a Oriente Próximo en un contexto mundial. Los británicos siempre tuvieron inclinación hacia las maniobras secundarias utilizando el eufemismo popular hacia la estrategia indirecta el ataque al enemigo con golpes bajos como Churchill lo llamaba y el objetivo de ese golpe abajo iba a ser Turquía. El plan secreto de Gran Bretaña